Tengo un paso pa' bailar, que está bueno y saca el frío Si quieres puedes probar, sin vergüenza al lado mío Ven, que esta noche solo somos tú y yo Que conmigo tú la pasarás mejor que con él Así que muévete, muévete, muévete Ah, qué calor, qué calor Ah, bailando tú y yo Ah, qué calor, qué calor Ah, bailando tú y yo Bailando, oh, oh Bailando tú y yo Uh, subió la temperatura cuando lo moviste Dime cómo fue que tú lo hiciste Sé que yo le bailo lento y yo se desviste Ay, qué calor, qué calor Baby, quítate la ropa como si estuviera sola Muéstrame cómo es que bailas, bésame en la boca Loca, loca, medio arrebatada, ya se toca Porque sabe que provoca Así que no pares, baila junto a mí Mueve tu cuerpo conmigo Siente el ritmo Piensa que estamos solos tú y yo Así que no pares, baila junto a mí Oh, oh Y si es que te gusta nos vamos de aquí Muévete, muévete, muévete Ah, qué calor, qué calor Ah, bailando tú y yo Ah, qué calor, qué calor Ah, bailando tú y yo Tengo un paso pa' bailar Si querés, puedes probar Ven, que esta noche solo somos tú y yo Que conmigo tú la pasarás mejor que con él Así que muévete, muévete, muévete Ah, qué calor, qué calor Ah, bailando tú y yo Ah, qué calor, qué calor Ah, bailando tú y yo Bailando, oh, oh Bailando tú y yo Bailando tú y yo Bailando tú y yo